Antes de comenzar el podcast quería pedirte disculpas porque básicamente esta semana como estarás comprobando no tienes el podcast en vídeo y es que cuando lo tenía prácticamente grabado ya pues a mi cámara le dio por apagarse básicamente hemos tenido unos días tormentosos, se fue la luz, la cámara se ha vuelto loca, se ha apagado y yo creía que había guardado el archivo, lo ha guardado pero está dañado y no he podido recuperarlo de ninguna manera y grabarlo todo desde cero era prácticamente imposible por cuestiones de tiempo así que esta semana me vas a disculpar porque no va a haber preguntas, estaban grabadas pero creo que es más lógico, más personal y más guay que lo haga cara a cara, que lo haga en vídeo así que las preguntas que me has dejado en el podcast de la semana anterior lo responderé la semana siguiente, ¿de acuerdo? y esta semana pues vas a escuchar las noticias sobre todo todo lo que tiene que ver con los Galaxy S24 y muchas más sorpresitas que hay así que disculpa de nuevo y al menos disfruta el podcast en audio por fin se han presentado los Samsung Galaxy S24 Ultra y yo te lo voy a comentar todo pero ojito porque también te voy a hablar, atención, de Android 15, de los nuevos Honor Magic 6 y 6 Pro del Realme 12 Pro, de los nuevos Redmi Note 13 Pro y atención porque también te voy a responder las preguntas como hago siempre ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Territorio Android episodio número 28, episodio que voy a hacer un poco con bastante sueño porque he dormido esta noche bastante regular la verdad pero como grabar el podcast me despierta y me pone contento pues espero que salga un episodio maravilloso ¿Cómo estáis vosotros? Espero que muy bien, espero que sin problema y ya con ganas evidentemente de hablar de los Galaxy S24 esta semana porque es que ya por fin son oficiales, ya terminamos con los rumores, ya sabemos todo lo que se ha presentado y yo personalmente te voy a dar mi opinión sincera antes de haberlos probado evidentemente que pasarán por el canal salvo que pase alguna desgracia, los tendréis en la review en algún momento pero evidentemente antes de nada os voy a recordar que el podcast ya sabéis que lo hago semanalmente que lo podéis escuchar en Youtube pero también Spotify, en Youtube Music, en Apple Podcast, en Pocket Cast, donde quieras en la plataforma favorita que uses, ahí tendrás territorio a Android Podcast que casi no me sale si eres nuevo o nueva, bienvenido o bienvenida, si no pues gracias por estar ahí de nuevo como cada semana Dicho esto, pues eso, vamos a empezar con el podcast de esta semana, como siempre el orden es el mismo noticias, después respondo las preguntas que hay bastantes y después ojito porque te diré lo que viene al canal próximamente así que venga, comenzamos Y la primera noticia tiene que ver evidentemente con la presentación de los nuevos Samsung Galaxy S24, S24 Plus y S24 Ultra Atención, no voy a ser muy pesado, ¿vale? porque las specs ya las tienes en muchos vídeos de Youtube donde han probado el teléfono, primeras impresiones y demás Yo voy a ir al grano, te voy a comentar lo que ha cambiado y sobre todo vamos a reflexionar sobre el tema de Galaxy AI Ya sabéis, las funciones de inteligencia artificial que se han incluido con estos nuevos teléfonos que espero sinceramente probar pronto para decirte si realmente merecen la pena aunque a priori ya te digo que tienen muy buena pinta Vamos a comenzar por los hermanos menores, por así decirlo, el S24 y el Plus A priori, en términos de diseño no hay absolutamente ningún cambio hay pequeñas cositas como bordes un poquito más redondeados los marcos son más planitos, se parecen más al iPhone en este caso tenemos distintos colores como un así un color violeta, morado, no sé cómo definirlo otro color amarillo, otro color más grisáceo en fin, la paleta de colores creo que este año, fíjate que Samsung creo que no le ha salido tan bien en el Ultra, porque en estos sí que me molan, pero en el Ultra hay algún color así raro que no me termina de convencer pero lo importante, empezando evidentemente por procesador pues aquí tenemos un cambio respecto al año pasado, una mala noticia y es que tenemos Exynos, el 2400 para todos los mercados menos para Estados Unidos que tendrá el Snapdragon 8 Generación 3, afortunados los americanos de todas formas, pese a que es un procesador que no hemos probado un procesador que no es Qualcomm, evidentemente hay que analizarlo hay que probarlo y hay que ver si realmente merece la pena o no, ¿vale? pero a priori vamos a ver qué tal luego en versiones de RAM, pues 8 y 12 para el pequeño y para el Plus 128 de base para el normal, 256 para el Plus y hasta 512 en ambos y luego crecen las pantallas hay un movimiento interesante por parte de Samsung y es que han mantenido el tamaño del dispositivo pero ha crecido el panel tenemos 6,2 pulgadas para el pequeño Full HD Plus y 6,7 para el Plus tenemos Quad HD Plus, esto es una novedad resolución 2K y 1 a 120 Hz en ambos casos, ¿vale? panel LTPO, lo cual está muy bien y lo cual se agradece porque no teníamos tanta tecnología el año pasado así que más pantalla, yo lo agradezco y está bastante bien batería, 4000 mAh para el pequeño ha crecido 4900 para el Plus y la carga rápida sigue siendo ridícula 25W para el pequeño 45 para el Plus y seguimos teniendo carga inalámbrica, evidentemente luego, tema de cámaras pues aquí, desgraciadamente, no ha habido ningún cambio y es que tenemos exactamente los mismos sensores que el año pasado tenemos 50 para el sensor principal 12 para el gran angular y 10 megapíxeles para el telefoto que es un Zoom 3x mismas cámaras, tanto para el base como para el Plus y yo aquí, sinceramente, estoy un poco decepcionado porque no sé Samsung a qué esperaba para meter algún cambio en cuanto a fotografía porque tenemos los mismos sensores que el año pasado y creo que el del año anterior luego, evidentemente, hay que ver el tema del procesado y demás pero con los S23 y S23 Plus el año pasado ya os dije que eran muy buenas cámaras pero que se quedaban por debajo de otros rivales directos esto lo hacen, evidentemente, para diferenciarse del Ultra, ¿vale? porque si no, no se entiende para que el Ultra sea la compra recomendable si quieres fotografía, evidentemente pero, dicho lo cual, hay que probarlo y no vamos tampoco a lanzar las campanas al vuelo ni nos vamos a poner dramáticos luego, evidentemente, Android 14, One UI 6.1 y todas las funciones de Inteligencia Artificial que te voy a comentar en un ratito el precio parte de 909 euros para el S24 de 128 que sigo preguntándome ¿por qué hay un modelo de 128? Samsung debería eliminarlo ya y luego tenemos 1159 euros para el S24 Plus modelo base de 256 no sé qué os parecen a mí me parece una evolución, sinceramente, demasiado corta al menos en cuanto a hardware y multimedia pero, evidentemente, la estrella del evento o la estrella de la presentación fue el Galaxy S24 Ultra que, oh sorpresa tampoco trae muchos cambios a nivel de hardware sí que de software como sus hermanos menores pero sí que tenemos cositas bastante interesantes por ejemplo, el diseño a priori es igual pero hay ciertas diferencias por ejemplo, la pantalla ahora sí que es plana ya no hay absolutamente ninguna curva tenemos los bordes de titanio como estaréis viendo bueno, como estaréis viendo no eso hay que tocarlo pero son de titanio, ¿vale? y luego tenemos nuevos colores este amarillo, este violeta que no me acaba de convencer el color titanio como tal el negro el titanio a mi parecer creo que es el que más chulo le queda yo tengo ganas de probar ese en particular y luego tenemos, pues eso márgenes más refinados para que sea más ergonómico etcétera, etcétera el teléfono es exactamente igual de tamaño que el año pasado lo que pasa es que han podido aumentar ligeramente la pantalla mediante los márgenes que están más aprovechados y ahora este año son totalmente simétricos el peso no ha bajado 232 gramos yo esperaba que con titanio y demás hubiese bajado el peso pero seguimos teniendo un teléfono que va a ser a priori bastante pesado no será tampoco imposible pero sí que se hubiese agradecido un esfuerzo más por parte de Samsung evidentemente luego tenemos el SPM y todas las bondades que habéis visto ya y con el S23 Ultra porque es casi lo mismo el cerebro Snapdragon 8 generación 3 muy bien en este caso para todos los países 12 de RAM y desde 256 hasta 1 TB de almacenamiento evidentemente últimas memorias última RAM etcétera, etcétera la pantalla sigue siendo un escándalo la verdad tenemos 6,8 pulgadas tenemos hasta 3000 nits panel AMOLED LTPO de 1 a 120 Hz resolución 2K lo que ya sabes este año es un panel plano y ya pues bueno no te voy a comentar nada porque es básicamente casi lo del año pasado luego tenemos 5000 mAh muy bien 45W y 15W de carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa y si la batería dura lo mismo que el Ultra del año pasado yo sinceramente no le pido más porque era un auténtico escándalo en cuanto a autonomía pero vamos a ver este año porque evidentemente hay que probar las cosas antes de aventurarnos a dar opinión y demás pero lo importante apartado fotográfico aquí tenemos pocas novedades pero sí que hay sensores nuevos por ejemplo el principal es el mismo que el año pasado 200 megapíxeles el gran angular es el mismo 12 megapíxeles que sigo pensando que se va a quedar corto para el precio que vamos a pagar pero luego tenemos novedades en los teleobjetivos tenemos un telefoto 3x de 10 megapíxeles que es el mismo del año pasado pero la novedad viene en el segundo telefoto porque Samsung parece ser que ha reflexionado a mi parecer bastante bien y ha eliminado el 10x y ha incluido un teleobjetivo 5x de 50 megapíxeles que a priori tiene muy buena pinta y que esto huele evidentemente a competición con el iPhone 15 Pro Max con este 5x evidentemente luego tenemos un 10x que seguramente sea híbrido no lo sé muy bien pero que tiene muy buena pinta estas son las novedades básicas luego tenemos algunas otras cositas relacionadas con grabación de vídeo y demás etcétera que no voy a entrar en profundidad porque para eso ya os lo comentaré en la review y no os quiero aburrir por aquí porque bastante largo es el podcast bastante guay es que tú me escuchas cada semana como para yo darte más cifras y aburrirte pero dicho eso las cámaras son las que son el selfie 12 megapíxeles es exactamente el mismo que el año pasado pero vamos ahora con lo importante como es el software nuevamente te voy a hacer un resumen muy general ¿vale? porque yo esto quiero probarlo y de hecho si tengo la opción haré un vídeo en específico de las funciones IA de los S24 cuando los pueda probar tenemos Android 14 One UI 6.1 y básicamente lo que ha hecho Samsung es pues sorprender bastante con el tema del software yo me sigo manteniendo un poco frío ¿vale? sigo pensando que esto hay que probarlo que vamos a ver si esto se queda en algo que usamos todos los días o en algo anecdótico pero a priori tiene muy buena pinta lo más importante son las funciones que han incluido de traducción de resumen básicamente como si hubiesen incluido chat GPT pero en todo el teléfono tenemos por ejemplo traducción simultánea en conversaciones telefónicas que a priori funciona muy bien tenemos también la opción de traducir en chats por ejemplo en aplicaciones como WhatsApp Samsung ha dicho que va a trabajar con los desarrolladores para que implementen esto en sus aplicaciones y lo cual me parece bastante interesante el teclado de Samsung también tiene incluida la opción de modificar los textos que escribimos para que lo escriba de forma más formal más graciosa como nosotros queramos como si les dijésemos a chat GPT que escriba algo básicamente luego en el navegador de Samsung también tenemos distintas opciones como por ejemplo la de resumir la opción de buscar en internet de forma rápida muy bien la verdad que tiene muy buena pinta otra función que para mí es muy muy interesante y muy útil es la de buscar con un círculo ¿cómo se llama? Circle Search no me acuerdo el nombre pero básicamente si mantienes pulsado en la barra de Home se abre Google Lens entre comillas y tú haces un círculo en la parte que quieras buscar y automáticamente se hace una búsqueda en Google tanto de fotos como de texto como de lo que queráis a priori funciona bastante rápido y esto no es novedoso porque Google Lens lleva existiendo mucho tiempo la novedad radica en la forma de interactuar con este dispositivo con este mecanismo que es más rápida más intuitiva y la verdad que mola un montón y yo esto sí que quiero probarlo porque creo que puede tener bastante potencial y luego evidentemente tenemos mucha IA relacionada con la fotografía Samsung ha enseñado bastantes cositas por ejemplo el editor mágico muy similar a lo que tenemos en el Pixel 8 pero tengo la impresión de que está refinado y de que funciona un poco más rápido podemos borrar objetos esto ya lo podíamos hacer ahora lo podemos cambiar de sitio a priori funciona bastante bien y luego evidentemente podemos hacer otros ajustes que la verdad que ya iré probando en la review porque lo que he visto tiene bastante buena pinta y sinceramente yo espero que aporte valor y que sobre todo funcione rápido porque al final lo que se trata si funciona muy lento pues el usuario no va a querer utilizarlo evidentemente tenemos la opción de que los procesos de inteligencia artificial se ejecuten en los servidores de Samsung y en el teléfono o únicamente en el teléfono para el tema de la privacidad pero aquí sí que perderemos algunas funciones que necesitan de los servidores de Samsung pero bueno ya se ha confirmado que van a llegar estas funciones a otros Galaxy S y a otros Galaxy en general van a empezar por los S23 los Fold los Flip la Tab S9 la Plus la Ultra etcétera y luego seguramente llegará a otros terminales me atrevo a decir que los S22 pero la confirmación hasta ahora es toda la gama alta del año pasado tablets y demás así que si tenéis uno de estos teléfonos vais a probar las funciones de IA quizás otra opción y otro motivo para no comprarse los S24 bueno este es el resumen básicamente yo mi reflexión gorda me la guardaré para review como hago siempre pero a priori me parece escasa la renovación en cuanto a hardware también te digo que el Ultra por ejemplo no tenía mucho margen de evolución y las funciones de IA me parecen muy interesantes pero sigo siendo bastante frío bastante reticente yo esto lo quiero probar soy de esos usuarios que piensan que las funciones de software son útiles en tanto a que te acuerdas de que están y las usas con normalidad y en tu día a día si no se van a quedar pues nada en una anécdota de todas formas esto te lo comentaré en la review no sé a ti que te parece yo mantengo todavía las expectativas pero hay cosas que tienen muy buena pinta y vamos a continuar con las noticias porque si ha habido otras cosas que han pasado esta semana teléfonos que se han presentado rumores etcétera vamos a comenzar por algo que me hace mucha ilusión vamos a hablar de Android 15 que debería estar a la vuelta de la esquina básicamente al menos las primeras betas y demás yo creo que se presentará pues en mayo o antes no lo sé porque Google últimamente hace cosas raras pero la noticia es que se ha filtrado que Android 15 podría volver a incluir los widgets de la pantalla de bloqueo como ya hace iOS por ejemplo digo podría porque ya lo hubo en Android 5.0 no sé si lo recordáis en Lollipop podríamos podríamos perdón poner widgets en la pantalla de bloqueo pues bueno Mishal Rahman en Android Authority ha descubierto en la beta QPR2 beta 3 en la beta de Android 14 que básicamente habría una opción de añadir widgets y no solo eso sino que lo ha conseguido ha puesto algunos widgets como estaréis viendo en estas imágenes un poco reguleras el widget de reloj el widget de finanzas etcétera etcétera de un modo un poco chungo ¿vale? no es una función que esté implementada bien pero parece ser que Google querría recuperarlo para el año que viene y esto creo que tiene bastante sentido porque básicamente sería una opción para competir con la personalización del iPhone ¿vale? que a mí el iPhone sinceramente me parece lamentable en algunos aspectos el hecho por ejemplo del iPhone de mover y conocer y hacer carpetas es horroroso como funciona funciona fatal pero por ejemplo hay cosas que han hecho muy bien como por ejemplo el tema widgets y especialmente la pantalla de bloqueo son muy útiles yo lo utilizo en mi día a día aunque ahora estoy con el Pixel 8 Pro y bueno estos días estoy con este teléfono que ahora te voy a comentar en un rato ¿vale? al final del podcast te digo pero los widgets en la pantalla de bloqueo del iPhone están muy bien así que Android creo que tiene bastante sentido que lo incluya para darle esta opción al usuario así que bueno esto llegaría a priori pero como siempre iremos informando y la siguiente noticia tiene que ver con dos telefonazos que se han presentado en China y que tengo muchas ganas que lleguen a España seguramente van a llegar y tengo muchas ganas de probar Honor Magic 6 y Magic 6 Pro vaya bicharracos vaya pintón el Magic 5 Pro me gustó mucho mira de hecho aquí te voy a dejar la review porque fue uno de los teléfonos más infravalorados del año pasado y que en este 2024 va a ser recomendable por la bajada de precio pero básicamente son dos teléfonos muy parecidos en primer lugar estaréis viendo que el diseño es muy chulo a mi me encanta la paleta de colores me parece mil veces más acertada que la de Samsung por ejemplo el módulo de cámaras me flipa porque no es el clásico redondo perfecto es como una forma irregular tenemos estos tres sensores en la parte trasera y lo que me mola es que no ha habido mucha diferenciación entre el modelo normal y el Pro tenemos cosas muy similares tenemos el Snapdragon 8 generación 3 12-16 de RAM 256-512 o 1TB de almacenamiento evidentemente las últimas memorias disponibles como no podía ser de otra manera tenemos 5600 mAh 5450 para el pequeño 80W de carga rápida 66 para el pequeño 66 de carga inalámbrica 50 para el pequeño y la verdad que está muy muy bien luego evidentemente tenemos pantallas muy grandes 6,8 para el Pro 6,78 para el normal Full HD Plus para ambos panel LTPO de 1 a 120 Hz la verdad que tiene un pintón increíble si mejoras lo presente van a ser telefonazos pero sobre todo me ha llamado la atención el tema de la fotografía sobre todo en el Pro el normal el Magic 6 tiene un principal de 50 megapíxeles un gran angular de 50 y un telefoto de 32 megapíxeles que es un zoom 2,5 por y la cámara frontal es de 50 megapíxeles también pero ojo porque en el Pro tenemos sensores distintos el principal es de 50 megapíxeles pero el focal va de 1.4 a 2.0 es otro sensor distinto estabilizado por supuesto el gran angular también es de 50 megapíxeles creo que aquí sí que es el mismo y atención porque aquí quería yo llegar el teleobjetivo y esto no es un fallo es de 180 megapíxeles y me llama la atención porque creo que nunca ha habido un teleobjetivo con tanta resolución y es un 2,5 por y quiero yo ver este teleobjetivo porque a ver a ver no sé qué van a hacer con tantos megapíxeles ya sabéis que esto no es lo único que importan pero ojo que lo mismo Honor se ha propuesto este año fundirse al resto de rivales en el tema del teleobjetivo yo quiero verlo evidentemente yo quiero verlo porque es algo que pese a las cifras y demás hay que probar luego evidentemente pues tendremos las últimas opciones de grabación de vídeo 4K60 etcétera etcétera y todo lo que ya sabemos como software tendríamos Android 14 Magic UI 8.0 que es la nueva capa que se ha presentado hace poco y el precio pues es evidentemente del cambio de la moneda china porque todavía no ha llegado a Europa yo creo que va a llegar más pronto que tarde parte de 561 euros del Magic 6 normal hasta los 727 euros del Magic 6 Pro la versión más básica hasta los 855 euros de la versión más tocha con un tera etcétera etcétera tiene muy buena pinta sinceramente y yo tengo muchas ganas de probarlo y si hay teléfonos de gama media que tengo muchas ganas de ver y que van a competir directamente con Xiaomi con poco etcétera son los nuevos Realme 12 Pro y Pro Plus no se han presentado estos son rumores pero Realme ha dejado caer algunas specs que podría tener lo más importante de todo a priori ahora te comento las specs es que va a traer algo especial y es una colaboración con Rolex si con la marca relojes de lujo y estaréis viendo ya imágenes con un color bastante bonito este azul con un acabado dorado que la verdad que tiene muy muy buena pinta y bueno sería una colaboración en pos de aumentar un poco la repercusión de la marca pero que traerían estos Realme 12 Pro y 12 Pro Plus pues no se sabe mucho mucho pero por ejemplo el procesador Realme ha confirmado oficialmente que será de Qualcomm ¿vale? no sabemos cuál quizás alguno de generación anterior que sea muy potente luego evidentemente tendríamos muy buenas cámaras el principal sería el IMX 890 de 50 megapíxeles muy buen sensor tendríamos un telefoto de Omnivision de 64 megapíxeles que sería un 3x y un zoom híbrido de hasta 120 aumentos tiene muy buena pinta y luego evidentemente un gran angular y no se sabe mucho más sinceramente la noticia es muy rápida porque no tengo muchos datos pero aquí me lleva una reflexión los Realme 11 Pro y Pro Plus del año pasado de hecho el Pro Plus mira te lo voy a dejar por aquí para que lo veas eran teléfonos interesantes pero no me parecieron los mejores por su precio por ciertos aspectos negativos que tenían este año Realme se tiene que poner las pilas en la gama media porque ya hemos visto a Poco que ha presentado opciones super top y a Redmi de Xiaomi que ha presentado opciones super top también que ahora te voy a comentar y que realmente se lo pone difícil al tema de la gama media así que vamos a ver lo que hace Realme yo soy partidario de que este 2024 tenemos que tener esperanza porque parece ser que va a haber una revolución pequeña en la gama media y vamos a ver que tal porque yo tengo ganas de verlos ya y vamos con las dos últimas noticias bueno con la última noticia en general porque se han presentado ya y yo he tenido muchas ganas de verlos los nuevos Redmi Note 13 Redmi Note 13 Pro y Redmi Note 13 Pro Plus en total 5 teléfonos con distintas specs con conectividad 4G y 5G y esta fue pues básicamente la reunión que tuve con Xiaomi el otro día vale lo que os comentaba en el podcast de la semana pasada de que se iban a presentar teléfonos interesantes pues estos son vale nosotros los conocimos un poco antes no los he podido probar de primera mano pero si que nos comentaron las specs precio y todo eso y la verdad que tienen bastante buena pinta no te voy a aburrir con specs porque son 5 teléfonos porque es un maldito lío pero básicamente te voy a hacer un resumen de cuáles son las diferencias entre cada uno de ellas tanto los modelos Note 13 como Note 13 Pro tienen versión 4G y 5G vale y el Pro Plus únicamente 5G eso es lo que debes saber y las specs varían en cuanto al 4G y 5G para ofrecernos más o menos potencia etcétera vamos a comenzar por los Note 13 y Note 13 5G que son bastante parecidos son igual en absolutamente todo pero varían muy poquitas cosas la pantalla es la misma 6,67 pulgadas Full HD Plus 120 Hz 1800 nits tenemos 6,8 de RAM tenemos batería de 5000 mAh 33W etcétera las cámaras 108 megapíxeles para ambos gran angular de 8 macro de 2 las diferencias radican básicamente en dos cosas una versión tiene 4G la Redmi Note normal y la 13 5G pues tiene 5G evidentemente pero luego el procesador también es distinto el Snapdragon 685 para el Note 13 y el Dimensity 6080 Ultra para el Note 13 5G la diferencia pues es eso básicamente a priori el 685 sería un poco más potente el 6080 sería un poco más enfocado a otras funciones pero vamos a ver aquí como veis pues Xiaomi ha un poco priorizado en base a la conectividad ya sabéis que el 5G encarece bastante el diseño que no te lo he comentado pues no tiene muchas diferencias pero básicamente para cuando lo veas en Amazon y demás y te lo quieras comprar las versiones 4G tienen el módulo de cámara como integrado no hay un cuadradito ni nada están directamente los sensores sueltos por así decirlo y las versiones 5G sí que tienen un cuadradito que está como partido en otros cuadraditos pequeños eso para que lo sepas diferenciar estéticamente precio 199 euros de partida para el Redmi Note 13 y 279 euros para el Redmi Note 13 5G aunque hay distintas ofertas con fecha limitada y demás pero bueno échale un vistazo porque la verdad que está bastante bien y lo más importante es que yo ya se lo he pedido a Xiaomi para que me lo manden en cuanto puedan y vamos evidentemente con los más importantes los Redmi Note 13 Pro 13 Pro 5G y 13 Pro 13 Pro Plus 5G es imposible yo creo que Xiaomi en algún momento se tiene que replantear por qué le pone los nombres tan largos a los teléfonos pero bueno vamos primero con los Pro y luego hablo del Pro Plus son exactamente iguales mismas pantallas 6.67 pulgadas Full HD 120 Hz tenemos 8.12 de RAM 256 512 de almacenamiento ojo en que aquí ya hablamos de versiones de almacenamiento muy tochas aunque el 5G parte de 128 GB ¿vale? el no 5G parte de 256 de todas formas no te voy a aburrir tenemos 5000 mAh para el modelo 4G y tenemos 5100 mAh para el modelo 5G y luego la carga rápida es de 67W en ambos casos cámaras muy bien 200 megapíxeles para ambos de sensor principal 8 de gran angular y 2 de macro son exactamente los mismos sensores no hay ningún cambio las variaciones nuevamente vienen dadas de la mano de la conectividad pero sobre todo del procesador en el Redmi Note 13 Pro 4G tenemos el Helio G99 Ultra de Mediatek un procesador más orientado al gaming mientras que en el caso del 5G tenemos Snapdragon 7S generación 2 que es el mismo que el Poco X6 que por cierto la review vendrá en muy poquito tiempo así que atento es un procesador a priori quizás menos orientado al gaming pero si más eficiente más para labores para tareas mejor dicho gráficas y demás pero como siempre hay que probarlo el precio de estos dos pues parte de los 349 euros para el Redmi Note 13 Pro y 379 euros para el Redmi Note 13 Pro 5G teléfonos que están muy bien a priori y que ya sí que son un poquito más premium pero evidentemente la joya de la corona es el Redmi Note 13 Pro Plus 5G que aquí ya pues tira un poco la casa por la ventana y ya sí que nos vamos a un precio superior tenemos el Dimensity 7200 Ultra como procesador un diseño por cierto que me parece bastante más bonito es más premium utilizan distintos colores y en la presentación que nos hicieron a nosotros pues hicieron hincapié en que quieren apostar por este público joven que les mola el diseño que quieren algo distinto y realmente hicieron una campaña con influencers como Rivers etc y pues tienen bastante buen rollo y bastante buenas sensaciones el diseño luego tenemos 812 GB de RAM 256-512 de almacenamiento tenemos una batería de 5000 mAh también con 120W de carga rápida muy bien que lo hayan traído ya a la gama media pantalla de 6,67 pulgadas 1,5K por cierto se me olvidaba el Redmi Note 13 Pro 5G también es 1,5K ¿vale? el Full HD se queda para el Note 13 Pro normal entender que es un maldito lío y que si no me lío es porque me lo he estudiado muy bien y luego aparte tenemos 120 Hz como te he dicho y tenemos MIUI 14 Android 13 evidentemente se actualizará a HyperOS como no podía ser de otra manera IP68 y luego cámaras importante 200 megapíxeles para el sensor principal también 8 para el gran angular y 2 para el macro desconozco sinceramente si es el mismo sensor que los Redmi Note 13 Pro normal creo que sí pero seguramente el procesado sea distinto también el procesador es más capaz este 7200 Ultra de MediaTek es más potente etc y el precio parte de los 449 euros para el modelo base y 499 euros para el modelo con 512 de almacenamiento aunque hay evidentemente más ofertas y demás ojo porque la gama Redmi Note 13 Pro y Pro Plus tienen muy buena pinta el año pasado no estaban mal pero tampoco eran súper recomendables y yo creo que este año a priori me dan bastante mejores sensaciones y no sólo a mí sino que en general a todos los medios que estuvimos en la reunión con Xiaomi nos gustó mucho y nos convenció hará falta probarlos porque realmente deben hacerlo bien si quieren competir con el resto y hasta aquí el podcast de esta semana como te he dicho anteriormente las preguntas pues las responderé la semana que viene en el episodio ya en vídeo espero que sin problemas técnicos y antes muy rápidamente antes de que te vayas te voy a recordar lo que viene al canal próximamente esta semana y es que viene la review del Poco X6 5G ojito con este teléfono que pinta que va a ser un gama media impresionante que me está gustando mucho en ciertos aspectos y que tiene bastante mejor pinta que en muchos gama media del año pasado luego también bueno está en fase de pruebas el OnePlus Open que me ha llegado hace muy poquito que lo estoy probando como teléfono personal y ya te adelanto que me está flipando así que mantente atento al canal porque yo creo que va a ser un vídeo espectacular y estoy preparando algunos otros vídeos de aplicaciones y demás que quiero que veas próximamente sin más muchas gracias por escuchar el podcast esta semana disculpad de nuevo porque a veces la tecnología es lo que tiene nos vemos nos escuchamos la semana que viene en el podcast y por supuesto en los siguientes vídeos chao 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 ¡Suscríbete!